Un aplauso a Julio, que nunca toma drogas Un aplauso a Pabletas, que tampoco nunca toma drogas Yo soy Juanma, somos de Olivicero, y yo no tomo ni drogas ni alcohol, nunca Me hubiera dicho que me pongan mineral sparkling water Todo es malo, ¿eh? ¿Quién es malo? ¿Quién mata? ¿Quién mata? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!